¡Huy! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que se vea cumbia! Para todos ustedes, para los bailadores, La mujer está en el suelo y mamá no puedo con ella, Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella, La mujer está en el suelo y mamá no puedo con ella, Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella, Es que no puedo con ella, Ay, no puedo con ella, Es que no puedo con ella, Ay, no puedo con ella. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Música ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ wonderful » La mujer está en el suelo, ay mamá, no puedo morir Me le he hecho a la caleta y mamá, no puedo morir La mujer está en el suelo, mamá, no puedo morir Me le he hecho a la caleta y mamá, no puedo morir Es que no puedo por ella, ay, no puedo por ella Es que no puedo por ella, ay, no puedo por ella ¡Qué bonito están bailando, ¿no, hombre? All right, all right, nomás no puedo por ella, cumbia Rico, what a beauty they've done, ¿tú te gusta?